Amparame 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 Dios mío no quiero morir Yo siento un cutín cutín Sonido de una botella Yo siento un cutín cutín Sonido de una botella Y no me separo de ella Hasta que no vea el fin Amparame 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 Dios mío no quiero morir Amparame 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 Dios mío no quiero morir Cuando veo la botella Yo no sé qué voy a hacer Cuando veo la botella Yo no sé qué voy a hacer Y no paro de beber Hasta que acabo con ella Amparame Tírame con la toalla Amparame No me dejes padecer Amparame Aunque sea de mi triste Amparame Yo lo que quiero es beber Amparame Pongo lágrimas de manga Amparame Te vale el ginger ale Amparame El ron acaba conmigo Amparame Si no yo acabo con él Amparame Yo veo hasta que me muera Amparame A ron no le doy cuanto Amparame Debo más que Paco Fino Amparame Que Martín y Miguel Amparame 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 Oye y amparame Amparame Gírame con la toalla Amparame No me dejes padecer Amparame Aunque sea de mi triste Amparame Yo lo que quiero es beber y beber Amparame 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 Gracias.